¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Vale Cana, Vale Bigotes y bienvenidos a este, mi canal. Por si nunca me habías visto, yo te invito a que te suscribas picando en el botoncito rojo que aparece allá abajo. Y si ya estás suscrito, te invito a que le piques a la campanita de notificaciones para que siempre te enteres cuando yo suba un video nuevo. Como dice allá abajo en el título del video, les voy a mostrar todas y cada una de mis lecturas que hice durante el 2017. Ahora, antes de continuar con el video, quiero que sepan que soy muy decepcionada de mí misma porque el año pasado tenía como meta leer 48 libros y al final de cuentas solamente leí 25. Sí, Goodreads en mi Reading Challenge dice que la regué durísimo y que solamente leí como el 50.5% de todos los libros que tenía que leer, lo cual es muy triste. Pero al mismo tiempo se justifica porque el año pasado mi vida cambió mucho, me volví toda una agudín, súper trabajadora y luego tuve una vida social muy activa. Y luego la verdad hacía muchas cosas que en un punto yo decía quiero leer, pero yo ya no podía leer. Entonces fue como un proceso de adaptación hacia mi persona muy complicado. Inicié muy bien el año, pero porque obviamente las responsabilidades van subiendo. Entonces inicié el año y sí estaba leyendo un libro por semana. De hecho, si quieren que yo les dé tips sobre cómo leer un libro por semana, que es súper posible, solamente déjenme ahí abajo en los comentarios si quieren que les haga un video sobre eso. Y lo hacemos sin ningún problema. Entonces, pues sí, solamente leí 25 libros. Algunos fueron muy buenos, algunos fueron muy malos, algunos fueron muy meh. Y pues, nada, vamos a darle con las lectoras de este año. Espero que hayan leído mucho ustedes. Díganme allá abajo cuál fue su meta del año pasado y cuántos leyeron, si la pasaron, si se quedaron igual que yo a la mitad. O así, cuéntenmelo, del año pasado, porque de este año luego vamos a hablar. También no quiero dar como mucho detalle sobre cuáles fueron los mejores ni los peores, como les digo. Porque voy a hacer un video dedicado a mi top 5 de mejores libros del año pasado y al top 5 de los peores libros del año pasado. Qué trágica situación de la vida, pero tiene que pasar. Nosotros como lectores lo sabemos que no todo es estrellas y brillantina y diamantina y la luna en las estrellas. A veces hay cosas muy terribles del mundo que accidentalmente nos pasamos con ellas y pues ni modo, pues qué hacerle, ¿verdad? Todos los libros que ya hayan diseñado van a estar allá abajo. Los links a los videos en la cajita feliz por si quieres ir a darte una vuelta a la opinión de ciertos libros. Puede ser, no lo sé. Y así. Entonces, pues ya para no darle más vueltas al asunto, vamos a empezar mostrándoles todos los libros que leí durante el 2017. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, estos fueron todos los libros que leí durante el 2017. Díganme ahí abajo en los comentarios cuál fue el libro que más les llamó la atención que leí o el que dijeron, vale, no manches, sé que la regaste súper duro leyendo este libro. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Ya saben que yo los quiero muchísimo. Todas mis redes sociales están allá abajo en la cajita feliz. Y pues nada, les mando un beso muy, muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!